Gracias, Leonidas. Bueno, yo quisiera decir muy brevemente, agradecer al CEP, a Leonidas, la reacción rapidísima, como siempre, una disposición a presentar y a ser anfitrión de cosas importantes en la esfera del pensamiento. Quisiera agradecer a Chantal y a Puerto Ideas, que se han constituido en un patrimonio del debate de ideas muy importante en el país, muy importante para Valparaíso, muy importante para Antofagasta, y que en Valparaíso hoy día, por la situación que se ha atravesado y que tendrá algo que ver con las palabras que hoy conversaremos. No se hizo, pero que es un patrimonio permanente que se tendrá que retomar para bien del pensamiento y del debate en Chile. Yo no pretendo presentar a Manuel Castells. Manuel Castells es ampliamente conocido, es una persona que constituye parte de la sociología ya clásica del siglo XX y del siglo XXI. Quisiera solamente decir tres cosas, no voy a decir, todos sabemos que es catedrático de Berkeley, que es catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña, que es catedrático de la Universidad del Sur de California, sus títulos, doctorados, obras traducidas a muchos idiomas, han jugado un papel muy importante en toda la sociología contemporánea y en todo el pensamiento contemporáneo. Quisiera simplemente decir una cosa, es muy difícil, y yo lo digo porque lo he experimentado en eso, es muy difícil comprender los fenómenos que hoy día pasan sin leer la trilogía de Castells sobre la sociedad de la información. Allí está retratada medida con una rigurosa metodología de mirar los datos empíricos, pero también con un vuelo de pensamiento muy grande, lo que significó el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Es un elemento, una piedra básica de todo el pensamiento sociológico contemporáneo. Pero la trilogía, yo digo, no es trilogía, es tetralogía, porque hay un otro libro que es Comunicación y Poder, que es el cuarto libro de la trilogía, por decirlo así, como los tres mosqueteros eran cuatro, también los libros de Castells, hay cuatro bases muy sólidas. Y en ello está la relación entre poder y comunicación. Y el cambio fundamental, donde la comunicación era una parte del poder, y hoy día el poder se realiza, su hábitat es la comunicación. Ese concepto fundamental está trabajado fuertemente y de una manera que constituye la base, yo diría, de todos los trabajos que se han hecho posteriormente sobre este tema. Pero Manuel también ha seguido escribiendo, ha escrito tres libros en cuatro años, o cuatro libros en tres años. Perdón, cuatro libros en tres años. Y está al tanto del conjunto de las cosas, cómo se están moviendo. Es decir, no es solo esta base teórica fuerte, sino también un seguimiento y la dimensión que están tomando estas cosas. Manuel detesta la futurología. Es algo que no tiene que ver con eso. Pero las tendencias que él saca de la realidad, las estamos viendo cómo se convierten en fenómenos sociales determinantes en lo que está sucediendo hoy día. Este libro, Ruptura, es un libro en que sigue el conjunto de los fenómenos que se dan con todo el tema de las redes y el peligro de la democracia contemporánea frente a esto. Es decir, frente a una situación en la cual se entra a una crisis de lo que conocemos como la democracia liberal. Y yo quiero decir solamente eso y terminar diciendo que además Manuel es un amigo muy cercano de Chile. Él llegó aquí en 1970, 68, en 1968, estuvo en Chile varios años. Él comenzó siendo un innovador enorme en todo lo que es el estudio de la sociología urbana. Bueno, y después alcanzó otros temas y otra dimensión. Pero Chile quedó siempre en el corazón. Chile y en particular, cosa que me toca mucho, es Valparaíso, lo que está en el centro de su corazón. Y es también un amigo de Latinoamérica entrañable. El libro que se iba a presentar ahora era un libro que él escribió con el gran sociólogo boliviano Fernando Calderón sobre América Latina hoy, los fenómenos que han estado sucediendo en América Latina. Entonces, sin más, yo dando estos agradecimientos y señalándole a Manuel la alegría de estar acá, que él esté aquí, lo dejo con la palabra para que él haga una introducción y después se hará la conversación. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, amigo íntimo de hace mucho tiempo y compañero de muchas cosas. Quisiera simplemente empezar agradeciendo a ustedes por su presencia aquí. Espero que no se aburran. Y también al CEP por la invitación, personificado por su director, Leonidas Montes. Y desde luego a Chantal Signorio, que es la directora del Festival Puerto de las Ideas de Valparaíso, que es la que realmente organizó mi viaje, la invitación para venir a Chile. Y al final, después de hablarlo, me dijo, bueno, se clausura el festival, pero no te clausuramos a ti. Entonces, fantástico, yo voy de todas maneras, porque siempre que tengo la oportunidad de venir a Chile, pues lo hago. Y yo diría más aún en este momento que ustedes están sufriendo. Pero ya les digo de entrada que yo no voy a hablar de Chile. Yo no formo parte de ese grupo de intelectuales europeos o estadounidenses que viajan por el mundo conociendo muy superficialmente para decirles a la gente qué es lo que tienen que hacer. No. Yo puedo hablar y decir cosas una vez que he entendido, he hecho trabajo de campo, he hablado con mucha gente. Y como en esta situación, hace tres días solo que estoy en Chile, ya he hablado con mucha gente, pero yo no voy a hablar de Chile. Pero sí creo, lo que sí les digo, es que lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global que yo sí he estudiado, y he estudiado sobre el terreno, y he estudiado de distintas maneras. El libro que señala Ernesto, Ruptura, sobre la crisis de la democracia liberal, pero hay otro libro casi simultáneo, se llama Redes de Indignación y Esperanza, que es estudio empírico sobre todos los movimientos sociales organizados a partir de Internet, desde el 2011, etc. Es decir, en ese sentido, lo primero que les digo es que no se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden, se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. Entonces, o la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o nos actualizamos o desaparecemos, a corto plazo institucionalmente, y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. O sea, que en esa situación o nos solidarizamos como humanos o vamos muy mal. Eso es lo primero que quería decirles, que no son excepcionales. Chile siempre ha buscado una cosa de la excepcionalidad chilena, pues lo siento, no. Ni fueron excepcionales antes ni son excepcionales ahora. Eso seguro. Y les voy a explicar por qué. No, yo no hablo de Chile, hablo del mundo y ustedes mismos hacen la relación. La conversación de hoy, sugerencia de Chantal Signorio, la voy a centrar en lo que he denominado explosiones sociales. Porque, de momento, en el mundo, de momento son explosiones. ¿Qué y bajo qué condiciones pueden ser o no movimientos sociales? Es decir, movimientos que producen un cambio cultural. Movimientos sociales no son movimientos políticos. Movimientos políticos son políticos. Buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Como fue el movimiento de mayo del 68 francés, que no hizo ningún cambio político en lo inmediato, pero que generó toda una serie de ideas y valores que luego se fueron difundiendo, discutiendo y transformando de alguna manera la mentalidad de las personas. Y en último término, en muy último término, los movimientos de transformación cultural, es decir, transformación de cómo pensamos, en último término, tienen consecuencias políticas. Aunque no siempre en el sentido de que los movimientos originales hubieran querido que sucedieran. Entonces, yo simplemente voy a intentar situar en contexto lo que ustedes están viviendo, que no es con causas muy distintas, pero con un background mucho más común y con formas muy similares a lo que está pasando en el mundo, y no me remonto a la edad media, este año, en 2019. Lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en cierto modo en Barcelona, con mucha menor violencia, no comparable ni con Hong Kong ni con Chile. Lo que está pasando, lo que está pasando en Ecuador o en Bolivia, Venezuela ya desde hace un tiempo. Y luego las cosas que nos olvidamos y que la gente no habla porque ya son de países que se supone que siempre están así. Pues no, no siempre están así. Irak, en que ha habido 100 muertos esta semana en las manifestaciones de calle, o Argelia, o Beirut. Miren por donde miren, en la geografía planetaria, está habiendo estas explosiones sociales. Y ustedes también tienen una, para no ser menos. Bueno, pues yo lo que quisiera simplemente es situar este fenómeno global en un trasfondo de lo que está pasando a niveles de una crisis fundamental que resumo en la idea de una ruptura fundamental del vínculo entre gobernantes y gobernados, en todas partes. Entonces, empíricamente, en el mundo en general, entre 60 y 80% de los ciudadanos, según países, piensan que sus gobernantes no les representan. En América Latina, según el informe del PNUD en el 2016, 83%, subiendo del 58% que pensaban así en el 2008. Para no hablar solo de otros países. Es decir, hay que partir de ahí. Todos los datos indican que las personas, la gran mayoría de ciudadanos en el mundo, Estados Unidos también, Europa también, España también, los datos están en mi libro y sobre todo en la web que acompaña al libro Ruptura, porque yo ahora intento desforestar menos el planeta, en lugar de libros de 1.500 páginas, como la trilogía, los hago de 120, 130 páginas, pero con una web inmensa en que, si algún perverso quiere comprobar lo que digo, que viaje por ahí. Es mi nueva forma de publicar. Entonces, primera cosa, los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables, la mayoría, no digo que todo el mundo. Y, más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos, más que para vender una opción en un mercado electoral cada cuatro años. Me compras lo mío, me compras lo otro. Si no estás de acuerdo con lo mío, tienes todas las posibilidades, pero, generalmente, se van reduciendo. Eso, yo creo que es lo más importante como trasfondo. Y de ahí salen dos consecuencias inmediatas. Una, la propia transformación de los sistemas políticos. De ahí sale, y eso es mi libro, Estudios Empíricos, de ahí sale Trump. Trump no es un republicano. El percierto era demócrata, primero. Trump le ganó a los republicanos y a los demócratas en base a un movimiento nacionalista de base que todavía le sigue apoyando. De ahí salió Brexit. Y, por consiguiente, el principio de una... Brexit ganó contra toda la clase política inglesa que todos eran proeuropeos, excepto el marginal de Farage. Pero, y por otro lado, contra las élites económicas, contra los mayores medios de comunicación, contra todo el mundo. Yo lo estudié sobre el terreno, desde mi cátedra de Cambridge, donde estaba en el momento de la campaña del Brexit. Y podemos ir repasando por países, Francia, todos. La gente no se acuerda que la maravillosa Escandinavia tiene, de los cuatro países, menos Suecia, Noruega y Finlandia tienen gobiernos xenófobos, o sea, un partido xenófobo, elemento fundamental en el poder. Y Dinamarca funcionan con la base del apoyo parlamentario de un partido xenófobo también. Eso en la maravillosa Escandinavia, que a todos nos ha ilusionado siempre como posibilidad. Y la Unión Europea tiene una crisis gravísima, en que países que se desmarcan, aparte ya de Inglaterra, Polonia no hace caso, Hungría no hace caso, y hay un movimiento anti-europeo cada vez más fuerte. En Italia ganaría las elecciones Salvini si lo dejaran, con un programa explícitamente anti-europeo. Todo esto en el espacio de unos pocos años. O sea, hay una crisis de los sistemas políticos por la sencilla razón de que en sociedades mucho más educadas, mucho más informadas, en que la gente tiene acceso por Internet a través de toda clase de informaciones, entonces, si se rompen esos vínculos básicos de confianza en todas las instituciones, incluso en instituciones morales y religiosas, la Iglesia Católica está en una crisis espantosa, desde utilizar el Banco Vaticano como máquina de lavado de dinero, hasta pederastia sistémica en toda la Iglesia, y en Chile en particular, por cierto, donde más ha caído en América Latina, y los informes de la propia Iglesia Católica señalan que en el 2040 habrá tantos o más evangélicos que católicos en América Latina, en América Latina. Bueno, entonces, hay algo que está pasando, y no nos podemos simplemente rechazar. No, son populismos, ya pasarán. Sí, ocurre que en todas partes están pasando cosas. De ahí salen, por un lado, por tanto, las crisis de los sistemas políticos establecidos. En España, por cierto, lo mismo, después de los movimientos sociales de 2011, ligados a la crisis financiera, etc., estalló el sistema político español, que se cayó el bipartidismo imperfecto, que caracterizaba a la democracia, lo imperfecto siempre va por los catalanes y los vascos, que son los que, sí, bueno, es lo que los dos partidos dominantes no dominan, ni en Euskade, ni en Cataluña. Pero, lo demás, era más o menos bipartidista, tranquilo, sí, peleándose mucho, pero si no sube uno, sube otro, todo muy tranquilito. Y de repente, no, de repente empezaron a pasar cosas, surgió Podemos, pero no es solo Podemos, Podemos en realidad no es un partido, es una confluencia de 20 organizaciones distintas, que algunas siguen en Podemos, otras no, pero surgieron nuevas, que por cierto, ganaron las elecciones municipales del 2015, o sea, no marginal. Y finalmente, hoy hay cinco partidos nacionales, cinco, ya no, y entre ellos un partido franquista, miren por dónde, porque lo que no hay que pensar nunca, es que los movimientos de protesta y la desconfianza política, etc., necesariamente beneficia a una nueva izquierda, etc., benefician a quien conecta de alguna manera con algún sector de la opinión que no esté dentro del sistema político. Pero entre el 2010 y el 2012 hubo ocupaciones tipo Movimiento Indignados en España o Occupy Wall Street en Estados Unidos en más de 100 países y en más de 2.000 ciudades. Solo en Estados Unidos, el mapa está en mi libro, hubo ocupación más o menos entre 3 y 6 meses en más de 1.000 ciudades de Estados Unidos. Solo en California hubo 80. Es decir, un fenómeno de este nivel. Y hubo ocupaciones, manifestaciones, movimientos sociales en todo el mundo. Israel tuvo la mayor movilización de su historia en el julio del 2011 por reivindicaciones de los jóvenes contra una serie de cuestiones. Y, por cierto, en Israel ganaron. El gobierno cedió todo y por eso el movimiento que ya había plantado las tiendas en la principal plaza de Tel Aviv, ahí canceló. Y, claro, la Primavera Árabe. Y la Primavera Árabe transformó el mundo árabe. No en el sentido de lo que querían los que lo intentaron. Pero transformar, transformó. Se acabaron una serie de dictaduras y en el caos que se produjo entró la geopolítica, entró Rusia, entró Estados Unidos, entró Arabia Saudita, entró Jordania y, sobre todo, entraron los terroristas islamistas que aprovecharon, como siempre, del caos creado. ¿Por qué hubo caos? Pues porque los movimientos que al principio eran pacíficos, democráticos, etc., fueron reprimidos salvajemente y, entonces, en esa confrontación es donde intervinieron estas otras fuerzas geopolíticas. Movimientos que fueron espontáneos, movimientos que han sido duramente reprimidos, pero que las semillas no desaparecieron. Entonces, insisto, país por país, durante ese periodo y eso quedó ahí. ¿En qué sentido quedó? Que son las mentes de miles y miles y miles de jóvenes. Ahí, donde anida la democracia es en las mentes. Si la gente no cree en la democracia, la democracia es superficial. Donde anida el cambio social es en las mentes. Si la gente tiene ciertas nuevas ideas, eso acaba pasando. Por ejemplo, el movimiento feminista, que hace 40 años era impensable dónde están hoy día las mujeres a partir de su conciencia, su organización y su penetración de todo el sistema, la crisis del patriarcado, todo eso. Las mentes, en términos de, por ejemplo, de la relación naturaleza-cultura, la ecología, ha cambiado totalmente y cambia por las mentes y luego tiene traducción institucional o no y ahí entran las contradicciones y los conflictos. Por tanto, primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamamos movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema y mi observación de los distintos lugares me lleva a una reflexión concreta sobre la violencia. Miren, existe en los márgenes de las grandes movilizaciones sociales, existe en estos momentos, existe violencia. Violencia de la policía, violencia de los manifestantes, y quiero dejar claro, ya dije que no era normativo, quiero dejar claro que yo estoy contra toda violencia, que además me parece éticamente reprobable y políticamente contraproducente, así de claro. Pero existe en los márgenes de los movimientos y en otros se llevó el movimiento por delante, por ejemplo en Hong Kong en este momento. Y esta violencia no son provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, claro que hay todo eso, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etcétera, no puede más y entonces se enfrentan a la policía, se enfrentan. Hablaba el otro día con un amigo que era director de la Escuela de Policía de Barcelona y dice, mira, lo que me dicen es que algo que mis amigos de Hong Kong también me dijeron, lo que me dicen es que el gran problema no es que sean violentos, no, es que cuando cargamos no huyen, es que no se dispersan y les pegamos y no se van y entonces en algún momento empiezan a caernos piedras. Esa es la cuestión relativamente nueva de estas explosiones sociales distinta de lo que fueron los movimientos tranquilos de debate, de pasar. También hay eso, también hay esa, la parte de movimiento social también existe, pero empieza a haber una franja que es lo que yo llamo explosiones sociales de cuando los límites de la tolerancia, los límites de la indignación contenida y a la que en la percepción de quienes están movilizados no ha habido respuestas, insisto, en la percepción de los que están movilizados. No ha habido respuestas que les parezcan justas y se siguen revelando contra lo que se percibe como injusticia y no pasa nada y además te pegan y reaccionan. Eso es lo que creo que hay que entender. Si se trata incluso, no ya los movimientos obviamente no, pero incluso la violencia, este tipo de violencia, como puro problema de orden público, vándalos que hay que reprimir, llevar, llevar a la cárcel, etcétera, eso empeora porque ahí entra una segunda derivada de las exposiciones sociales que es cuanto más reprime la policía, aunque no haga abusos, la policía está para reprimir, no para dar besitos. Entonces, cuanto más reprime la policía, más rabia, más rabia y si además en los márgenes de la policía también ocurre como en los márgenes del movimiento hay quien se pasa, pues todavía más rabia, todavía más denuncias y recuerden, vivimos en una sociedad transparente, no porque lo digan los filósofos, sino porque tenemos una cámara de vídeo todos en nuestro bolsillo. Hay 7.000 millones de números de móviles en el mundo, no de móviles, sino de números de móviles en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que se hace se graba y todo lo que se graba va a la red de internet y por tanto todo el mundo lo ve y lo siente. Los vídeos en YouTube son la causa más directa de la rabia contenida que explota en todas estas situaciones sociales de extrema confrontación. Y acabo. Simplemente les dejo con una y acabo yo, pero ahora quiero que hablemos. Les dejo con una doble reflexión sobre lo que pueden ustedes pensar sobre Chile. No específicamente, pero creo que se ha aplicado. Uno, no piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No, yo he ido siguiendo lo que está pasando desde hace meses. Ayer, en un día, tuve dos reuniones interesantísimas con gente que estamos en las movilizaciones, no va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, encontrar las soluciones de ustedes, ustedes, la sociedad chilena, pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con cuatro medidas de algún tipo esto ya está. Porque lo que sí hay en todas las movilizaciones y en todas las explosiones sociales también de lo que yo observo en el mundo, fíjense qué interesante, en todos, en lenguas diferentes y sin comunicarse, todo el mundo tiene una palabra, ¿qué es lo que piden? Una palabra, dignidad. Y aquí, me dijeron ayer, también. Todos me decían, estamos luchando, sí, las pensiones, todo eso, pero eso, todo nuestra dignidad, es decir, que nos reconozcan como seres humanos con derechos, que nos reconozcan de verdad. Es lo que dicen en todas estas movilizaciones en todo el mundo, dignidad. Pues bueno, cuando se trata de restablecer el respeto a lo que la gente siente que ha perdido, que es la dignidad de lo que son, eso va mucho más allá de las medidas económicas, va mucho más allá de nuevas elecciones o de lo que haya que hacer, es un cambio cultural, político, fundamental, que por alguna razón se extiende de un lado al otro del planeta. Hablemos. Bueno, yo quisiera pedirles algunas medidas de ocupación del tiempo, digamos. quisiera proponerle a Manuel juntar tres preguntas cada vez y que tú pudieras responder y pedirles a ustedes también que las preguntas que seguramente van a ir precedidas de alguna reflexión no se transformen en una larga reflexión. Lo digo por lo siguiente, porque eso da la posibilidad de que todos tengan, porque nos va a pillar en algún momento el tiempo y entonces respetemos la dignidad de todos. Gracias. Solo añadiría una cosita. No necesariamente tienen que ser preguntas, que sea una reflexión corta, pero reflexión, porque eso es una conversación. Claro, la reflexión, la reflexión que sea muy reflexiva y cortita. Entonces doy la palabra. Manuel, quisiera hacer más una pregunta que una reflexión y está relacionada con que si tú ves que hay alguna coincidencia en estos fenómenos con el término o el fracaso del comunismo y del socialismo, que posiblemente antes en el pasado era un refugio de solución de problemas y que esta nueva situación nos lleve a este clima un poco más enredado. Sí. No tengo reflexión, solo pregunta. En su observación de todos los lugares en que ha habido fenómenos parecidos, ¿cómo juzgaría usted o qué podría decir sobre la actitud de los gobiernos? ¿Ha habido casos de éxito en gobiernos que han sabido entender, implementar lo que fuera necesario? O sea, ¿esa confianza que está quebrada, ¿hay algún ejemplo en el mundo de que haya sido restablecida? Gracias. Sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. En general, en Chile, en los últimos tiempos, cada vez que ocurre una crisis así, el que paga son los niños y se habla que hay que educarlos de una manera distinta y en general, digamos, se les van sumando contenidos cuando en realidad los responsables somos las generaciones anteriores. Si pudiera, digamos, su experiencia crítica sobre el tema de la educación sería tal vez interesante. Muy bien. Entonces, paramos con esas tres y después seguimos. Yo disciplinado. Muchas gracias. No, es que Ernesto es un mago en estas cosas. Bueno, yendo muy a lo directo. Vamos a ver. Por un lado, digamos, comunismo y el socialismo muy diferentes, el comunismo se fundó siempre en golpes de Estado, no en movimientos sociales y es ajeno, la idea de movimiento social y de la ideología comunista es ajeno, eso no existe, son las masas, recuerden. Y el socialismo sí pasó en muchos países a ser socialdemocracia, es decir, a añadir un rostro humano al capitalismo, pero que no era solo capitalismo, eran muchas, y es que cuando se habla de capitalismo, sí, es fundamental, porque es un dato, pero hay muchos capitalismos, el capitalismo sueco, el capitalismo salvaje a la Trump, o el capitalismo japonés, o el capitalismo chileno, son distintos, son distintos, entonces, hay que decir capitalismo porque tiene una serie de reglas, entonces, la socialdemocracia fue un elemento importante de gestión de las relaciones entre mercado y sociedad, en estos movimientos y es cierto lo que usted dice de que cuando había una posibilidad o bien de la utopía de transformación revolucionaria en el caso de, o incluso de los socialistas, no solo de los comunistas, o por lo menos de reforma dentro del sistema y que estaba organizado, esto daba algún tipo de salida a la expresión de estas tensiones dentro del sistema y se consiguieron grandes reformas y una ampliación de la igualdad social, de los derechos sociales, el Estado del Bienestar ha sido una de las instituciones más benéficas para la humanidad porque calmó muchas cosas que de otra manera era imposible a la gente vivir con esa angustia, por tanto, hubo progreso humano en el sentido y, por tanto, había canales institucionales que se habían ido reproduciendo. En estos momentos, hablando ahora de movimientos sociales, y explosiones sociales, no hablando de las alternativas políticas, esto es una vieja historia, ni el comunismo ni la socialdemocracia son referencias para nadie de los que participan en estos movimientos, en estas críticas del sistema, con razón o sin razón, pero no confían. Lo que puede ocurrir, como ha ocurrido en España, por ejemplo, que sea una segunda derivada, es decir, que, por ejemplo, en el caso español, surgen nuevas formas políticas a partir de las movilizaciones sociales y la presencia y la importancia relativa de estas nuevas expresiones políticas empujen, en un cierto sentido, en este caso, a la izquierda, a partidos como el partido, el gran partido socialista español, que se había ido muy a la derecha. Entonces, por efecto derivado, puede ocurrir y ha ocurrido, ha ocurrido claramente en España. Y en otros lugares es que no hay ni siquiera relación. Tomemos Italia. No hay. El Partido Democrático ahora intenta levantar cabeza y aliándose con un partido como Cinque Stelle totalmente antisistema político. y es la única esperanza que tiene porque la alternativa era que pasara al neofascismo con Salvini. O en Francia. En Francia, el partido socialista francés dejó de existir. Punto. Y además, el certificado de función lo hizo el propio presidente socialista francés Hollande escribiendo un libro de confesiones del presidente diciendo ya no existe el socialismo. Bueno, pues no existe, es que no existe. No existe, por cierto, ningún partido político en Francia más que el partido neofascista del Fondo Nacional. Y existe Macron como una entidad que sobrevuela un campo en ruinas, pero tampoco es la referencia. Y en la referencia de la gente desmovilizada o de la gente que luego explota, etcétera, no hay ninguna referencia de ese tipo. hay gente luchadora en los sindicatos, por ejemplo, que han sido comunistas y que incluso son más o menos comunistas, aunque quedan pocos organizados, pero están dentro de esas otras expresiones de movimiento y de político. O sea, hablando claro, comunismo y socialismo fueron expresiones de cambio social y reforma política del siglo XX que no funcionan en este momento. La gente que está en los movimientos ni lo consideran. Ni lo consideran. Aunque incluso, por ejemplo, en el caso de Podemos, algunos de los dirigentes de Podemos en España vienen de una matriz comunista, pero dejándola. Dejándola porque saben que eso no va en la sociedad y sobre todo no va con los jóvenes. Para nada. Actitud de los gobiernos, querida amiga, pues en realidad primero no entienden. No entienden lo que pasa. No entienden. Segundo, reflejo de orden. Sobre todo cuando son ya explosivos, y no solo movimientos sociales. Tercero, bueno, ¿y ustedes qué quieren? Y, por cierto, ¿quién manda aquí? Este es el gran problema porque les puedo asegurar que no manda nadie. Movimiento tras movimiento tras movimiento son las redes autoorganizadas y mensajes que se difunden y que son como torbellinos, se forman aquí, se forman allá y es deliberado, pero es que además es que si alguien intentara dar órdenes no le siguen. Entonces, ¿quién manda? Mensajes. Sí, hay mensajes. Hay mensajes. Incluso, les voy a dar un ejemplo de mensajes que son verticales y no deliberativos. en Hong Kong y en Cataluña se han constituido plataformas que, en el caso de Cataluña, es una plataforma anónima que se llama Tsunami Democrático, Tsunami Democrático en catalán, que es tal que no delibera a nadie. de repente surge un mensaje vertical y le dice a la gente en una hora al aeropuerto, igual que en Hong Kong y la gente no 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 delibera nada, o van o no van, pero muchas veces van. Pero, ¿esto qué quiere decir? No es que de repente haya una conspiración porque en la teoría de la comunicación lo más importante que hay que saber es que el mensaje no depende del emisor sino del receptor porque se puede enviar todos los mensajes que quiera si la gente no le da importancia y no lo percibe no pasa nada. Entonces, el Tsunami Democrático como ejemplos similares en Hong Kong y me dicen que en Libra no empezaba a pasar también así está basado primero está basado en una red que es distinta de las demás que es Telegram totalmente encriptada y que es la red favorita de los activistas por eso porque no hay quien la pueda desencriptar realmente ni la NSA y esa red que le hicieron unos hackers rusos escapándose de Putin y yéndose a Alemania no es una red pequeñita tiene 450 millones de usuarios únicos y está creciendo exponencialmente Telegram se la pueden bajar gratis como se pueden bajar otras aplicaciones se bajan Facebook etcétera se bajan Telegram bueno pero dentro de Telegram para recibir instrucciones de Tsunami Democrático hay que bajarse una aplicación específica que originalmente salió de Microsoft pero Microsoft ya la ha liquidado rápidamente porque han dicho no puede ser esto pero ya está modificada ya están las redes y esa aplicación específica funciona con Telegram y permite recibir mensajes de una manera que se puede que pueden controlar desde quien envía el mensaje pero eso no es el problema el problema es que en Barcelona no Cataluña perdón en el último mes 150.000 personas se entraron en Telegram y se bajaron la aplicación eso es lo importante luego no deliberan nada bueno están dispuestos a obedecer ciegamente a algo que nadie sabe pero cuidado es que unos siguen lo que dicen y otros no lo siguen pero está ahí todo esto es un mundo desconocido para los gobiernos e incluso para la policía incluso para la policía con lo cual se está creando un contrapoder de las redes dicen ¿pone en peligro la democracia? bueno lo que pone en peligro es si un sistema político no negocia se acabó la idea del ordeno y mando porque mucha gente puede decir usted ordena pero no me manda entonces este es el mundo en que hemos entrado ejemplos positivos positivo bueno llamo positivo que los gobiernos hagan caso el único realmente es Israel en términos de respuesta directa de un gobierno a las demandas sociales ha habido un intento de Macron como usted sabe otro otro que empezó como explosión social y se ha ido otra forma le giletson los telecos amarillos en Francia también todo esto forma parte de lo mismo no son ni de derechas ni de izquierdas teóricamente no apoyan ni mucho menos están totalmente enemistados con el FON nacional no va por ahí expresan las reivindicaciones de regiones desfavorecidas abandonadas olvidadas que hay en muchos países ahora todas las regiones donde el AVE no para están olvidadas y hay muchas en Europa el AVE conecta puntos pero bueno entonces esta Macron intentó pues vamos a hacer debates con la población entonces ha habido y está habiendo mucho debate amplio que él mismo va pero sus ministros y la gente los legisladores continúan continúan pero hay mucho menos acritud y mucha menos violencia que antes porque ha habido por lo menos un intento de negociación no de negociación de escuchar de escuchar por eso la primera fase para poder negociar es saber escuchar y aceptar escuchar y no crear el término este totalmente aberrante en términos de análisis de ciencia política populismo para todo oiga si todo es populismo pues que importante es el populismo porque y es como el capitalismo hay muchos populismos de muchas formas lo importante no es el genérico es lo específico que tipo de populismo porque de quien para que como cierto populismo es como los partidos tradicionales y los medios de comunicación llaman a lo que no entra en sus categorías en el sistema ya está todo populista es populista ya es una estigmatización de lo que no se entiende o se rechaza su tema central de la educación de los niños bueno el problema es como usted dice si educar a los niños bueno se supone que es lo que hay que hacer la sociedad las familias todo eso pero en qué en qué tipo de valores de qué forma yo creo fundamental la educación de los niños en valores en valores en lo que no tienen que ser muchos porque si no son paralizantes tiene que haber pocos o sea no sé no mates frecuentemente robas selectivamente este pero sobre todo un valor sí que es un valor que que les cae muy bien en Chile y en muchas partes utiliza la cooperación más que la competición está aprobado incluso con premios nobles que la competición puede ser destructiva de la productividad e incluso de la competitividad que la cooperación y la cooperación es lo que fabrican y utilizan las grandes empresas cooperan constantemente en proyectos en proyectos en que combinan recursos de investigación distribuyen mercados en base a una cooperación de lo que se aprende lo mismo para los niños todo el sistema está basado en competir ser mejor que el otro adelante 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 con lo cual cuando no pueden ser los mejores y solo hay uno que es número uno no puede haber más dos o tres cuatro números unos entonces viene la desmoralización la 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 minusvaloración etcétera entonces si hay una gran responsabilidad de que las familias y las escuelas los dos compensen las tendencias a la fragmentación social y al individualismo salvaje que está inscrita en la economía y en la ideología de nuestras sociedades eso es muy importante y yo diría a cambio de eso que los niños nos enseñen a funcionar en un mundo digital yo creo que es un intercambio nosotros enseñamos valores y ellos nos enseñan cómo funciona el mundo actual que a partir no ya de mi edad claro pero de los 40 años ya no o sea una cosa es darle a una tecla y otra cosa es saber de verdad cómo cómo navegar y ser en un mundo digital un buen intercambio valores por tecnología bueno sí ahí viene muchas gracias sí bueno lo que voy a decir debe ser demasiado básico pero lo que me da la impresión es que el ser humano hoy día es distinto al de hace 30 años en un sentido de que oye las personas les creció un nuevo órgano digamos tienen este aparato en las manos ¿no? con la creación del internet y luego la multiplicación y la masividad de los smartphones las personas tienen un un órgano tecnológico digamos agregado que les da una capacidad que no tenían ni imaginaban ni soñaban tener décadas de atrás principalmente desde el punto de vista político y entiendo lo que estamos reflexionando les da un poder de acceso a la información y de expresar su opinión que jamás tuvieron las las masas digamos la ciudadanía en general y eso cambia la correlación de fuerzas en las sociedades en las que vivimos yo soy presidente de un partido político y cuando tenemos nuestra reunión ordinaria semanal últimamente hemos tenido varias extraordinarias entre semanas me pregunto por qué cuando tenemos nuestra reunión ordinaria semanal un conjunto de personas que nos sentimos totalmente legitimadas por la definición democrática de nuestras bases tuvimos la elección interna hace un año o poco más discutimos y tomamos decisiones pero mientras estamos teniendo la reunión antes de la reunión y después de la reunión recibimos mil opiniones de nuestra militancia por whatsapp discutiendo los mismos temas entonces ya nuestra legitimidad y nuestra investidura no es la misma que antes no es la antes me explico no es la misma somos parte de una discusión más global digamos y sé por lo que me han dicho los parlamentarios que también ocurre lo mismo en el parlamento cuando están discutiendo los proyectos de ley en el parlamento está la sociedad entera opinando digamos por las redes en tiempo real entonces me parece que los motivos de las explosiones sociales pueden ser muchos específicamente diversos en los distintos países pero claro unidos bajo el concepto común de dignidad que creo que es un reclamo histórico de la humanidad lo que pasa es que tiene la posibilidad de expresarlo a través precisamente del acceso a la información y la posibilidad de comunicar su opinión que antes nunca tuvieron y me parece que la salida positiva de esto finalmente no va a poder ser otra sino un nuevo pacto político social que recoja las especificidades de cada país pero que en el fondo recoja esta nueva realidad esta nueva distribución del poder era reflexión y la reflexión gracias y Manuel Manuel la consulta es ¿qué pasa con la tecnocracia? las sociedades modernas son enormemente complejas y obviamente en una mesa de operaciones dos o tres cirujanos no pueden estar recibiendo whatsapp de otros 60 o 600 mil colegas alrededor del mundo y ser eficaces y lo mismo puede ocurrir en muchas otras áreas de la actividad una legislación del sistema eléctrico con detalles tremendos son inmanejables o más bien es muy fácil que haya mitos mentiras fake news engrenazcala ¿cómo se puede filtrar eso? ¿cómo puede coinciliarse entonces la necesidad de tener alguna tecnocracia para hacer funcionar las sociedades complejas de hoy con esta enorme participación? perfecto carlito quedas para la para la otra vuelta bueno en primer lugar un inmenso placer estar aquí con manuel y escucharlo y aprender como siempre lo mismo digo la pregunta la reflexión es muy breve pero estamos acá no solo en el caso de Chile sino a nivel universal en un proceso en un cambio o en la generación de una nueva noción de desarrollo porque siempre el ideal de los países es que nos tenemos que desarrollar que tenemos un país desarrollado que subdesarrollado que aquí han tenido ciertos indicadores que el crecimiento todo el mundo preocupado del PIB per cápita bueno algo más de igualdad menos inequidad pero cuando tú dices que lo que has registrado como la palabra que une todo esto es el concepto de dignidad es que tenemos que pensar o se está construyendo una nueva forma de entender el desarrollo de los países que va más allá de la productividad del PIB y que sea una sociedad distinta ¿hay algo de eso? esa es mi pregunta gracias Carlito bueno déjame empezar por ahí porque tienes toda la razón pero en realidad tanto tú como yo sabemos porque lo hemos hablado muchas veces hay unas teorías de desarrollo que son distintas del incremento del PIB simplemente amarte a sen amarte a sen la teoría de desarrollo es que es la dignidad lo que pasa es que como no es un idealista en el sentido mal del término pues dice sí, sí la dignidad pero la dignidad implica salud implica igualdad social implica lucha contra la pobreza implica todo eso o sea no es que sea la dignidad la dignidad no se come pero pero sin la dignidad te indigestas o sea es esa cuestión por tanto desarrollo dignidad y uno de los cuatro libros es sobre las nuevas concepciones del desarrollo está publicado también en castellano entonces pero por un lado tenemos análisis teóricos que muestran además la complejidad del desarrollo y el resumen de dignidad pero a mí dos cosas me importan uno que esto ya no lo dice Omar Tejasen lo dicen millones de personas movilizadas en todo el mundo esto es distinto porque ya no es conceptual es una aspiración expresada como usted decía perfectamente que siempre ha estado ahí y que ahora lo pueden expresar y cuando no les hacen caso pues dicen pues lo afirmamos esto es fundamental por tanto una de las cosas con tantos economistas tan listos que tenemos y que ustedes tienen en Chile una reflexión más seria y sistemática de la medida multidimensional y hablo incluso de medida multidimensional y después de conceptual del desarrollo bueno sería algo hacer porque seguir midiendo por el PIB per cápita pero por favor esto es totalmente inadecuado intelectualmente no tiene nada que ver con el mundo actual nada que ver bueno si se supone que un poco más rico se mide por el PIB pero ni siquiera ni siquiera qué tipo de cápita por ejemplo y qué tipo de PIB hay que cambiar el numerador y el denominador y usted sabe por qué no se hace muchas veces porque las estadísticas ya están así y entonces en lugar de cambiar las estadísticas achicamos nuestro pensamiento a lo que se puede medir estadísticamente es mi vieja discusión cuando digo que un fenómeno esencial central en América Latina es la economía criminal no sólo como crimen sino como economía y muchos economistas me dicen sí tienes razón Manuel pero como no lo podemos medir no existe perfecto es como si los astrónomos hubieran tenido que tocar o ver por lo menos las estrellas los planetas las galaxias para poder medirlos no los mides por cosas indirectas sistemas de gravitación reflejos luminosos en el espectro de la luz todo eso lo mismo digo para la economía entonces yo creo que aquellos de nosotros que trabajamos con investigadores académicos etcétera en temas socioeconómicos tenemos que hacer de verdad no sólo de palabra un esfuerzo para reconceptualizar el desarrollo y remedir el desarrollo en base a estos conceptos y no en base a los instrumentos que ya tenemos para no cambiarlos y hay hay campo para muchos frentes novales realmente bueno entonces la 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 tecnocracia yo no lo llamo tecnocracia yo lo llamo conocimiento experto la tecnocracia es cuando los expertos mandan por ser expertos es lo contrario de la democracia en ese sentido pero el problema más allá de las palabras el problema que usted expresa es realmente esencial es decir cómo hacemos que la complejidad de un mundo que hay que gestionar y manejar desde la tecnología hasta las las leyes la cultura todo 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 es complejísimo nos hacen falta expertos pero uno los expertos hoy por hoy yo como académico lo puedo decir están muy encasillados en disciplinas y hay muy poco trabajo interdisciplinario y las realidades no solo son complejas sino requieren interdisciplinariedad porque de acuerdo tu ejemplo excelente de los cirujanos bueno pero es que el cirujano depende del anestesista y depende del analista y depende del laboratorio y todo eso son cosas distintas y el hacer la biopsia después no depende del cirujano corta y se va fundamentalmente llega dice ¿dónde hay que cortar aquí? corta muy bien salva vidas y se va y a lo mejor no salva vidas porque todo lo demás del sistema no lo sigue como sabemos todos muy bien y todos tenemos casos en ese sentido bueno entonces la cuestión es que los expertos tienen que trabajar el conocimiento experto y al mismo tiempo tienen que trabajar en una pluralidad de capacidad de experto los expertos no es una persona o una serie de personas sino equipos de expertos eso primero pero segundo el tema fundamental que plantean y como eso esa complejidad y la necesidad de tener expertos se casa con la idea de la deliberación amplia que existe en el mundo bueno primero afirmar un principio que si aún creemos en ideales democráticos pues son los ciudadanos la ciudadanía es el sujeto de la soberanía y que esa soberanía luego tiene que buscar formas institucionales de expresarse todo eso ya lo sabemos y por tanto es ahí donde está la capacidad de decisión la capacidad de decisión requiere conocimiento de temas concretos sí ese conocimiento lo tienen los delegados de la ciudadanía entrar ahora si son representativos o no pues no por definición no entonces esos delegados políticos si queréis lo que tienen que saber es qué tipo de expertos consultar y consultar a los expertos esto sí que estamos de acuerdo y sabemos que para manejar la macroeconomía mejor que no lo haga un político con criterios políticos hay unas reglas del juego claramente que hay que hay que seguir y entonces eso es una decisión y una responsabilidad política y quien lo hace sin expertos o con malos expertos tiene la responsabilidad de rendir cuentas si eso fracasa y dice no es que lo hizo el experto no usted es el responsable busque mejores expertos o infórmese entérese y sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos sistemas expertos muy eficaces que hasta los políticos pueden entender yendo en un programa y mirando lo que pasa entonces por tanto esa tensión existe yo creo que hay algún ejemplo puedo decir miren una de las pocas cosas que ya se han cambiado de verdad en el nuevo ayuntamiento de barcelona que entró hace cuatro años y medio es que se han creado con la contribución de jóvenes académicos etcétera un programa de participación ciudadana que se llama decidimos decidimos en catalán que permite participar a cientos de miles de ciudadanos simplemente con inscribirse e identificarse con un número que está controlado etcétera y a partir de ahí pueden deliberar sobre toda clase de cosas con información y explicación transparente desde los servidores del ayuntamiento y pueden votar sobre temas claves no solamente si poner aquí un dispensario sanitario no pueden votar sobre presupuesto pueden votar sobre ampliación de bonos municipales pueden votar sobre los nuevos sistemas de transporte es ilegal porque las legislaciones todavía son pero bueno la alcaldesa de Barcelona dice ustedes voten una vez informados etcétera tal vez se equivoquen pero si yo les propongo que voten sobre algo yo luego sigo su votación y como alcaldesa tengo el derecho de hacerlo pero eso requiere un programa informático bastante complejo articulado a un sistema de decisión el tradicional también que la gente vaya a reuniones pero miren la participación ciudadana en base a reuniones después del trabajo van los jubilados y ni siquiera las mujeres porque siguen trabajando aunque estén jubiladas entonces eso ya no va y tenemos internet y para eso sí que sirve internet para ese tipo de cosas bueno el programa este en este momento lo han adoptado 143 ciudades en el mundo porque es software libre se puede bajar basta con unas instrucciones que el equipo de Barcelona las da gratuitamente etcétera y hay en Estocolmo hay una cosa semejante está empezando a haber cosas de ese tipo falta que voluntad política falta voluntad política porque todo eso está ligado efectivamente al tema que usted decía a aceptar que cuando te han elegido no se acaba tu trabajo y que esta plétore de ignorantes de tontos de no sé qué se van a meter en nuestras decisiones constantemente y van a estar informados y nos van a enviar mensajes pero qué pesadez para eso no hago política bueno pues es que aquí está el problema si nos creemos de verdad que sí que representamos a los ciudadanos que de buena voluntad lo estamos haciendo nos podemos equivocar pero que queremos el control ciudadano hasta que la cosa se desmadre no controlamos nada y entonces no los controlamos para nada y salen a la calle hacen lo que quieran si de verdad nos lo creemos esos sistemas expertos de participación de liberación en muchos aspectos deberían ser la norma como en la era media nadie publicaba nada con la imprenta porque no había y luego cuando hubo la imprenta pues hubo que empezar a hacer opinión pública medios de comunicación y claro que es más complejo cuanto incluye más y más gente en un proceso de decisión y de liberación es mucho más complejo tenemos capacidad tecnológica de manejar esto si se hace y aprovecho para contar una cosa muy concretita pero es que no se será mucho una de mis investigaciones ahora es sobre el silicón vale chino Shenzhen y yo como siempre hago trabajo de campo trabajo de terreno estuve el mes de agosto en Shenzhen sobre todo investigando a y con Huawei para mí la empresa tecnológica más avanzada en las redes de comunicación incluyendo un día entero que el fundador y presidente de Huawei el famoso señor Ren me invitó a sus espacios privados para discutir todo un día todo un domingo de todo lo que está pasando y ahí me he entendido una cosa fundamental yo sabía todo el 5G el 6G y todo eso él había leído mis artículos que decía que no podía que era la historia de Trump de que de que les habían robado la tecnología es tan evidente que cómo van a robar una cosa que no tienen las empresas americanas es de cajón no tienen 5G Nokia tiene 5G Ericsson tiene 5G pero ninguna empresa americana tiene 5G Huawei ya está en 6G bueno y me dijo sí sí todo eso es muy importante pero escucha la eso no es lo importante realmente porque en tu teléfono aunque sea Huawei no vas a notar gran diferencia entre el 4G o el 5G o el 6G porque para qué necesitas una velocidad 50 veces mayor y una capacidad de transmisión de datos 20 veces mayor no vas a complejizar tu conversación a esos niveles hay otra cosa eso sirve para las máquinas para las máquinas cada vez más inteligentes que sí que necesitan esas velocidades y esa capacidad de transmisión en un mundo de máquinas inteligentes entre comillas no que puedan pensar como nosotros pero que pueden hacer cálculos estrategias derivadas de cualquier tipo la gran revolución no es la conectividad sino la combinación entre esta conectividad y la inteligencia artificial y nosotros también estamos trabajando en eso o sea que los americanos están por la vía de conectividad ellos están mucho más anotados en inteligencia artificial que se apoyen en eso y luego colaboramos bueno ¿a qué viene esto? porque entonces toda la cuestión de participación de liberación ciudadana que parece tan compleja que es imposible ¿cómo vamos a estar mirando al móvil de mil militantes que me están diciendo hay máquinas ahora lo pueden hacer las máquinas y en tiempo real y esa conectividad y esos programas sirven para eso lo están haciendo las grandes empresas lo están haciendo los medios de comunicación avanzados los políticos para nada para nada entonces hace falta y perdón porque hay políticos fantásticos como usted mismo es obvio no es que es de verdad parece que desprecian los políticos y no yo creo y que la mayoría de los políticos no son corruptos y son gente de servicio público y todo eso pero la política está obsoleta no solo de categorías intelectuales que eso ya se encarga Ernesto sino de verdad está obsoleta en las formas de manejarse de vivir de hacer muy por detrás del mundo de la empresa pero muy por detrás y muy por detrás permítame que les diga de los movimientos sociales o sea la sociedad está muy equipada intelectualmente y tecnológicamente las empresas absolutamente y entre medio las instituciones nada empezando por la justicia que siguen teniendo colas kilométricas de años para un proceso de una pobre persona que tiene que hay que realmente darle el juicio que necesita y todo eso es por burocracia la estampilla y ustedes en Chile lo han agregado de España ¿qué le vamos a hacer? entonces realmente eso me lleva a la última intervención sobre esto los seres humanos siempre somos lo mismo y distintos a la vez o sea es una naturaleza hermana pero es evolutiva la evolución no se ha parado continuamos y no solamente tecnológicamente pero usted tiene absolutamente razón de que ahora tenemos una capacidad comunicativa instalada que llevamos esto y que se va a desarrollar de muchas maneras como sabemos esto no es ciencia ficción de futurología como tú tienes razón pero he enseñado también en el Media Lab del MIT y hace años que hay la ropa con redes y sensores que puedes transmitir por ahora no hace mucha falta pero porque lo han hecho sobre todo gadgets el refrigerador que te dice que se te ha acabado la leche claro la gente no quiere ya tengo bastante con mi mamá y además ahora el refrigerador me va a decir que cuando tengo que comprar leche entonces esos gadgets no van pero cosas mucho más serias de todo tipo eso absolutamente somos somos redes neuronales ligados a nuestro entorno y a otros humanos por redes digitales que están ligadas a máquinas con redes digitales ese mundo ese mundo de redes ya estamos eso no es ciencia ficción eso es lo que está pasando y la política pues lo mismo los movimientos sociales funcionan así funcionan con redes funcionan con derivación por eso son infinitamente más ágiles flexibles y no necesitan un secretario general yo no digo que no haya que tener secretarios generales en la política digo que hay toda la cuestión de las de los enjambres autoorganizados que eso ya existe y que está en los movimientos sociales está en la sociedad está en la investigación y de nuevo yo creo que sería muy importante que la política se atreviera a pensar uno a pensar qué formas de participación se quieren primero voluntad política y luego desarrollar la tecnología organizativa digital que permita hacer todo eso yo les voy a pedir excusas porque no todos van a poder hablar yo tenía yo tenía tres yo tenía tres tenía la tuya la tuya y la de Lucas les pido perdón yo no no había una persona por allá también pero tenemos solamente tres puedo tomar solamente las tres preguntas que mis sensores con todos los defectos que tienen habían captado y también estamos contra el tiempo porque nos quedan diez minutos entonces les ruego que sean muy breves por favor hola muchas gracias mi pregunta es por la distinción que usted hace entre movimientos sociales y movimientos políticos no me queda del todo clara especialmente en el contexto en que estamos yo he intentado muchas veces explicar esta crisis y en parte yo creo que ha sido más allá del malestar porque para entender el malestar uno puede acceder a los informes del PNUD y esta opción media ha sido mucho antes y creo que la parte de la crisis pasa porque la clase política o la institucionalidad no ha logrado canalizar o representar a un sector de la sociedad en ese sentido y pensando institucionalmente el gobierno no ha podido hacerlo y en parte tampoco la oposición tampoco ha podido hacerlo y en ese sentido uno puede entender el movimiento social también como movimiento político en tanto las demandas pueden ser entendidas como intenciones de cogobernar o sea todo movimiento social al menos ahora tiene la intención de cogobernar y en ese sentido uno puede hacerlo lo segundo antes que se me vaya y en ese sentido como usted ve el caso de la evidencia empírica en el asunto de los plebiscitos que ahora se está poniendo en discusión ¿cierto? como solución ¿cierto? de nuevo a la incapacidad de la institucionalidad a dar respuesta a eso ahora que me parece muy peligroso porque si uno apela a los plebiscitos ¿cierto? cancela o oculta el problema de fondo que es el problema institucional por darle una respuesta ¿cierto? se entendió ya una pregunta una pregunta muy importante una pregunta muy breve que me sopló un colega si el concepto de explosión social lo define como lo hizo al principio ligado a estas ideas de formas culturales ¿qué pasa con las condiciones materiales de existencia? ¿dónde está el viejo Carlitos Marx? ¿dónde está Carlitos? ¿dónde está Carlitos? ¿dónde está Carlitos? Lucas Gracias profesor Castel en el escenario que usted no ha escrito lo que le voy a preguntar es un ejercicio casi de futurología pero si la tecnología avanza en el sentido que usted ha dicho y se relaciona con la política en el sentido que usted ha dicho ¿es posible que genere condiciones para articular voluntad política? o sea el viejo problema de la agencia política yo lo veo problemático pero puede ser pero sobre todo quería preguntarle sobre la responsabilidad política porque la idea lo que usted está diciendo desafía la representación al menos como la conocemos ahora y al menos como yo creo imaginarla hacia el futuro entonces al no haber representación no podremos caer en una especie de fuente ovejuna súper digital Gracias Manuel Muchas gracias me adapto al tiempo bueno la cuestión no es terminológica es conceptual la diferencia entre movimiento social y movimiento político y yo siempre digo que si un concepto no nos sirve pues lo tiramos y buscamos otro por lo tanto lo que en mi obra yo he intentado mostrar es que los movimientos políticos yo los defino pero simplemente porque me sirve la separación para luego ver la articulación como los que buscan directamente una transformación del Estado o una ocupación del Estado directamente Movimiento social son los que transforman los valores y uno de los valores más importantes a transformar es el valor de la democracia entonces una parte una gran parte de los movimientos sociales que hubo en el 2011 que luego se han reproducido por ejemplo en España empezó por un primer llamamiento que se llamaba democracia real ya democracia real eso no era para ocupar ir a una elección ocupar el Estado o incluso derrocar el Estado en otros contextos en otros países eso es otro valor cultural de otra forma de democracia incluso pueden ser movimientos utópicos políticos de decir busquemos una forma de democracia directa o democracia deliberativa eso es superpolítico pero digamos es el valor de es la forma de el modelo de mientras que lo que yo llamo político es lo que tiene directamente un impacto a través de una elección o a través en otros contextos de un derrocamiento de un Estado es simplemente eso en ese contexto el plebiscito el plebiscito tiene la experiencia histórica yo hablaba con Ernesto antes hay países que plebiscitan todo el tiempo y se lo pasan muy bien Suiza Suiza tiene plebiscito de todo y para todo cada cuatro meses o tres meses no se no se cansan y bueno cuidado de ahí sale la prohibición de mezquitas de ahí sale que no les dejaban votar a las mujeres hasta 1961 bueno quiero decir que el plebiscito como las redes que es una forma de plebiscito tienen que partir o sea es una expresión ¿de qué? de lo que es la gente en un momento determinado es decir lo que son los ciudadanos y tenemos un pequeño problema que somos ángeles y demonios y que según por donde nos da las redes expresan cosas horribles nazismo serofobia antisemitismo sexismo todo y los plebiscitos también según como bueno los plebiscitos contra la inmigración son clásicos entonces la cuestión del plebiscito yo creo que en sí no debe ser una cuestión principista de sí o no a los plebiscitos depende en qué contexto cómo para qué quién lo propone y cómo se articula y como mínimo un plebiscito requiere un nivel de información muy alto y de deliberación muy alto previo que ahí se puede dar en las redes bueno la exposición social no es un concepto mío es un título de artículo y un título de conferencia para justamente diferenciarlo de los movimientos sociales pero pero lo que estoy refiriendo es un término descriptivo es que en determinados momentos movimientos políticos o sociales llegan a un punto de bloqueo con el sistema institucional se encuentran con negativa más represión y entonces explotan y la explosión es violenta no todo pero un margen suficientemente serio como para que surja el tema de la violencia y la contra violencia etcétera que descriptivamente algo de eso ha pasado en Chile en estos momentos yo no diría que es un movimiento en sí violento pero que ha habido expresiones de violencia a eso le llamo yo explosiones sociales y las condiciones de digamos la explosión social es revelador y síntoma pero puede ser y es destructivo pero al mismo tiempo digo revelador y síntoma entonces la cuestión es uno la prevención de explosiones sociales de ese tipo de incontroladas etcétera requiere una atención institucional previa no dogmática sino con mentes abiertas a lo que son movimientos sociales extra institucionales eso es lo primero y segundo si ya se produce la explosión social tratarla en función de síntomas de algo más profundo que es lo que hay que más o menos establecer un puente de negociación y discusión porque si no se agrava si no la explosión se hace nuclear y ahí hay que tener mucho cuidado la agencia política efectivamente es el centro de la política y tiene que haber por tanto responsabilidad y cómo se hace esa responsabilidad de momento yo creo que el sistema que tenemos cuando se habla de democracia de elecciones es un sistema que se puede perfeccionar pero que sirve lo que ocurre es que la democracia representativa uno no basta tal y como la conocemos no basta hay que complementarla con una serie de otros mecanismos y ahí es donde la deliberación digital sirve de mucho pero segundo recuerden que la democracia electoral está sesgada sistemáticamente por leyes y sistemas electorales que han sido establecidos por quien es más poderoso en el momento en que se establecen el caso más increíble es Estados Unidos que se sigue eligiendo presidente por colegio electoral como en el siglo XIX y con un senado muy potente no es cualquier cosa el senado americano que van montana tiene los mismos representantes que california dos y eso no va eso no va y eso depende de en qué momento quien manda para hacer las leyes electorales y ahí lo siento pero no es que sea necesariamente mi sistema favorito pero la única ley proporcional de verdad una persona un veto es Israel Israel entonces sí bueno pero luego vienen están siempre están siempre discutiendo para formar gobierno tienen que ponerse de acuerdo 14 partidos pues oiga si la sociedad es eso a lo mejor habrá que acostumbrarse a eso y no es que yo gano y me lo llevo todo como en el sistema electoral americano se gana un estado por un voto más y así es como Trump perdió por dos millones y medio de votos de diferencia pero se hizo presidente de Estados Unidos con los cálculos con los cálculos de haber aquí como método en Ohio una cosa que vaya de aquella manera ¿entienden? o sea tampoco hay que creer que las elecciones son limpias en ese sentido ya para no hablar de los fraudes constantes que se hacen siempre digo hay que pensar si una democracia una elección es limpia digamos con los estándares de la elección del presidente Bush en Florida en el año 2000 empecemos por ahí y que al final se gana en la corte suprema por un voto de diferencia eso no es exactamente lo que tenía entonces por tanto la participación la deliberación por internet puede y en mi opinión debe enriquecer extraordinariamente el control y en último término confianza ciudadana a la política sin eliminar la representación la responsabilidad que va con la representación y la constitución de una agencia política ligada directamente a la ciudadanía eso bueno quisiera 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 excusarme con las personas que no pudieron tomar la palabra quisiera quisiera agradecer a Chantal también a Leonida por la posibilidad de haber tenido esta conversación con Manuel y quisiera agradecerte mucho Manuel porque ha sido un momento extraordinario donde hemos podido ver ausencia total de rigidez teórica un apegamiento un apegamiento al estudio de las realidades una fuerte ejercicio también de imaginación de la mucha imaginación que va a tener que haber para resolver los problemas que se nos presentan y también una fuerte carga ética en la valoración de la dignidad humana muchas gracias Manuel muchas gracias gracias